Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy es un día muy especial y es un vídeo muy especial para mí por dos motivos. El primero, porque es el último de la temporada. Y es que como en agosto voy a andar viajando de un lado para otro y no puedo asegurar que pueda grabar vídeos guays, porque además no me puedo llevar el equipo de vídeo, pues he decidido daros un descanso, además vosotros también estáis de vacaciones en la playita y nos volvemos a ver el lunes 3 de septiembre. Nada, un mesecito sin mí. Y el segundo motivo por el que este vídeo es tan especial para mí es porque os voy a enseñar la casa de mi hermano y de mi cuñi que he hecho de decoradora. Entonces, como sé que os flipan los house tour y como mi casa ya os lo he enseñado en varios vídeos y no tiene novedad, digo pues voy a grabar el house tour de la casa de mi hermano, que además lo conocéis de algún vídeo, a Javichu, el hater, seguro que os acordáis, y de Carmen, que además está preñada y tiene un bombazo porque voy a ser tía dentro de muy poquito, en un mesecito o algo así, voy a tener mi segunda sobrina y se va a llamar Lola. Así que bueno, les he querido echar una mano con la decoración de la casa y quiero enseñárosla y compartirlo con todos vosotros. Así que venid conmigo. Vamos a cotillarle la casa a mi hermano y a mi cuñi. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal es? ¿Cómo estáis? ¡Hater! Hola. ¡Decidle a la Lolita! ¡Enocido! Bueno, ellos ya están avisados, ya sabían que veníamos a grabar, así que bueno, todos podéis hacer lo que queráis. Que yo me quedo con vuestra casa. Lo he dejado. 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 Vamos a pasar y vamos a verlo primero en la cocina. Aunque la cocina pues tampoco tenía mucho que hacer porque los muebles y todo ya estaban. Así que lo único que hemos puesto es esta estantería de madera que la verdad me flipa. Primero porque queda muy bonita y segundo porque es súper funcional. En realidad debería ser al bebés, ¿no? Primero porque es súper funcional y luego porque es súper bonita. Pero bueno, soy así de mima. Ya lo sabéis. La verdad es que pues como veis con unos botes bonitos así de pasta. Aquí tiene las legumbres, en plan los ajos, estos vasitos que me flipan. Mirad que chulos. Claro, porque como está toda la vista pues tienes que intentar poner cositas monas, ¿sabes? Para que quede guay. Por ejemplo, este panel de aquí que lo puedes customizar a tu gusto, poner los módulos que quieras y tal. Así pones tarritos monos y cosas monas. Es también cafeterita. Pues queda muy guay. Y luego, ¿no? Pues cajitas de madera y cestos para... Aquí hay patatas, aquí hay más botes, hay bebida y hay productos de limpieza. Y ahora pasamos a mi parte favorita en la casa porque, bueno, aparte que tiene una luz maravillosa porque mirad, mirad que guay. Que tiene alguna terracita chiquita pero aparte tiene un jardín. ¿Qué pasa? Que, claro, pues le hemos dado la prioridad, obviamente, a toda la parte de dentro de la casa. Y esto está pues un poco a salvajado. Pero bueno, este será nuestro próximo proyecto. La verdad es que dudamos si poner tésped artificial o tésped natural. Ok, pues por si quieres tomar algo. Y ahora sí empezamos con un salón que es que me flipa como ha quedado. Como veis, es un estilo bastante moderno. Un esquema de colores muy neutros. Sobre todo, como veis, es mucha madera, blanco y luego grises y negro. Con algún toquecito de color. Lo primero que es que enseñe a este sillón. Que es que es una auténtica maravilla. O sea, como es de precioso. Como veis, combina madera y cuero. Y tiene un diseño espectacular. O sea, es como súper modernista. Y creo que le da como un toque de clase especial al salón. Bueno, como veis, las dos mesas de televisión y de centro van muy a juego. Esta combina madera y blanco con los cajoncitos. Y está aquí cristal y madera. Y el módulo de abajo también tiene ruedas y se puede mover. De hecho, ahora mismo porque está anclado, tiene unos frenos para que sea cómodo. Me parece que quedan súper bien juntas y que van muy con el rollo del salón. Lo único que, claro, como es de cristal, pues tienes que tener todo esto un poco moni y ordenado. Si no es un desastre. Aquí, como veis, hemos puesto esta estantería. Y diréis, ¿por qué tiene todo esto si todavía el bebé no lo ha nacido? Pues es porque el otro día hicimos una fiesta. Y bueno, cada uno de ustedes echamos una muñequita para Lola. Para cuando llegue de Lolita. Y son de las pequeñas versiones de Lolita. Esta fue la que hice yo. Uy, que se le tiene un poco de pluma. Qué una maravilla, soy una artista. Y la verdad es que la estantería es simétrica. Me parece súper chula porque tiene que dar muy bien de posibilidades de decoración. Aunque todavía no esté terminada, vamos, ni decorada. No faltan cosas por poner. Y creo que además no de esta amplitud del salón. Porque al ser blanco, que es súper mimetizado con la pared. Entonces no tengo la sensación de quitar espacio, ¿no? Entonces, esta estantería me encanta. Aquí un puff. Aquí, bueno. Este vinconcito también me parece súper guay. Creo que estas mesas son chulísimas. Como veis, es todo muy en la onda. Pero al final tiene bastantes colores de diferentes materiales. Que es como básicamente más me gusta a mí decorar la casa. Pues eso, combinando cristal con madera, con metal. Por ejemplo, esta lámpara me parece preciosa. Que lleva la base negra. Todo el mástil de madera. Y luego lleva una mampara. ¿Mampara se dice? No se dice mampara. ¿Cómo se te dice? Tulipa. Tulipa. De hecho se dice tulipa. Mamparas de la ducha. Mamparas de la ducha. Perdón. Pues yo me he hecho un telanero. Me he intentado hacer la fina y la interesante y no me sale. Y otra cosa que tiene súper flipa. Es este sofá que es maravilloso. Que es precioso gris. Y mirad que guay queda. Que tiene todo de tachuelas en los brazos. Me encanta. La lámpara. La lámpara de pie. Que se me olvidaba. Que también como veis es en madera y blanco. O sea, al final es todo. Eso combina cuero, tejido, madera, cristal. Un esquema de colores muy neutros. Vamos a seguir. Otro del mismo encones favoritos. Que es el comedor. Que como veis sigue totalmente la misma línea de la zona de estar del salón. Con las sillas que son súper chulas. Que les sugerí. Y bueno, todo esto no es que yo sea súper maldona. Yo todo era sugerente. Les sugerí que pusieran dos diferentes. Que sabéis que en mi casa también lo tengo así. Y parece que queda muy guay combinar dentro del comedor un par de sillas diferentes. Bueno, incluso en algunos sitios, en algunos restaurantes he visto cada silla diferente. Y también me mola. Pero quizás eso sea pasarse de moderno y te acabas cansando dentro de casa. Y bueno, con este que hay un tropecito de color con el metal de la piña. Que aquí no sé muy bien qué irán poniendo. Seguramente acabé lleno de cosas random. Y también el toque metálico de la lámpara. Y se vuelve a comentar aquella lámpara de allí que también es muy bonito. Como veis es como limita ratán. Y la verdad es que también le da otra textura y un tono extra padre al salón. Aquí pues bueno, una cómoda blanca con un espejo súper bonito que me encanta también. Este espejo a veces flipante. De hecho yo lo quiero comprar y ponerlo en mi casa en el baño. Porque me gusta mucho más que el que tengo. Pero bueno, cuando eso ocurra ya os lo contaré. Y hablando de baños, os voy a enseñar el baño porque aquí tampoco hay mucha ciencia. Pero bueno, hay un par de detallitos que me molen un montón. El primer es este cuadro aquí. Que creo que es súper chulo y le da rollazo total. Y el segundo pues bueno, es esta. A ver, sí, no tiro todo. Voy a enseñarosla. Pues bueno, esta estantería maderita. Con todo pues cestitos, como veis aquí un jarrón verde que queda muy chulo. Ay, que hay cosas de bebé. Mirad que guay, chupetes y cosas. Pero bueno, te va a quedar unas semanas, un mes más bien, para que nazca la pequeña Lola. Pero bueno, como veis ya tiene cositas aquí, la vuelvo a colocar. Y ahora vamos a ver la habitación extra que es mitad despacho, mitad habitación de invitados. Mi hermano trabaja desde casa. Pero también hemos puesto un, o han puesto, es que digo, siempre me incluyo, un sofá cama para cuando venga la tiza a dormir. Y bueno, pues se abre y obviamente se hace una cama, como su nombre indica. Que como veis también es en gris, clarito y negro. Y la habitación sigue totalmente los mismos esquemas que el resto de la casa. Como veis pues aquí tenemos la cómoda que combina madera y blanco. La super lámina que da un toque de color que mola muchísimo. Rello retro con los edificios de Nueva York. Y bueno, esta mesilla que diréis, no pega nada. Y efectivamente, es que no pega nada. Porque esta mesilla es del dormitorio. Pero, con la llegada de Lolita, el dormitorio se ha tenido que llenar de punas y cosas de bebés. Y entonces hasta que la nena crezca, pues va a estar aquí. Porque no hay espacio para la mesilla. Así es la vida de padres. Y luego esta zona de aquí, pues que es la zona de despacho. Porque mi hermano trabaja mucho desde casa. Y entonces, pues bueno, me ha puesto esta super silla, mega cómoda, que me encanta. Es de jefaza total. El MAC, y bueno, hay un escritorio que como veis también es de blanco y con el detallito de la madera, el fondo de las patas. Que combina perfectamente con el resto de cosas, porque es todo muy como es, aquí bueno. Y la lámpara de pie, pues que, bueno, aparte que me flipa, pero que es mi lámpara favorita de la casa. Es preciosa, que como veis también el propio mástil, combina madera natural y blanco lacado. Con la tulipa, que ya me lo he aprendido, tulipa gris. Aquí tenemos esta lámpara también, que es como marro y industrial, con la bombilla gigante Kogan, ¿no? Y para terminar, llegamos al dormitorio, que como os he dicho, ya antes de inacer, Lolita ha ocupado. De hecho, lo veis en la pared, esto es de la fiesta que hicimos el otro día, que hicimos una baby shower. Es de donde salieron las muñequitas de las que os he hablado. Y bueno, en la habitación encontramos muchas cosas de bebés, como este cambiador. Yo estoy aprendiendo muchas cosas de bebés con la llegada de la pequeña Lola. Mira, esto no se mueve cómo va, la verdad. ¿Dónde habrá cosas de bebés cuando nazca el bebé? ¡Ay, hay cosas de bebés! ¡Me muero! ¡Faramini! ¡Mirad qué cosa! ¡Me muero de emoción, que me muero de emoción y todo! Tengo unas ganas de vereda de pequeña Lola. ¡Ay, ay, 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 qué cosa! ¡Mirad qué morada! Bueno, perdón, es que no lo había visto, me tengo mucha emoción. Bueno, la super cama, que es una cama enorme y muy alta. El ordenador encima de la cama, muy típico. Y la pequeña, bonita... ¡Uf! La pequeña bonita a la que acabo de dar un golpe y quizás la haya arañado. Pero espero que no. Que, claro, es que es súper preciosa. Y es que ahora estoy aprendiendo mucho de bebés. Resulta que es una cuna que se llama Deco Lecho, porque va a la altura de la cama de los papás. En fin, y yo tengo una pequeña mini, tiene unas cositas. Ah, y claro, no nos olvidemos... ¡Ay, qué puedo pasar con la cuna! Que aquí hay una mesilla, aunque no la veáis, es la otra mesilla. Pero como os he dicho, pues el bebé ha ocupado todo. De hecho, ahora todo es de bebés. Hay un libro de bebés encima de la mesilla, tapada por el bebé. Así que, bueno, cuando la lorita crezca, volverán a recuperar su vida y sus mesillas. Mientras tanto, cunas por todas partes. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, bueno, pues, como hemos decorado y distribuido el hogar. Y, bueno, no os sigo diciendo de dónde es cada cosa, porque son muchas para que el vídeo no se hiciera eterno. Pero básicamente, casi todo es de súper estudio. Hay algunas cosas de Ikea y algún detallito suelto de Maisons Dumont. Pero no os preocupéis que en la descripción os voy a dejar cada cosa de dónde es, con los links y con todo. Así que, espero que os haya gustado mucho. Si es así, me dice un like y cuando vaya decorando más casas de amigos y de gente random, si queréis, os las enseño también. Y nada, que me da mucha pena despedirme de vosotros, porque no nos vemos hasta dentro de un mes. Pero os deseo para las próximas semanas que le baséis pipa, que disfrutéis del verano, que os pongáis muy morenos, que estéis con vuestros amigos, que seáis felices. Y el día 3 de septiembre volvemos a estar juntos, ya más en 3, que sabéis que me gusta, con muchas más ganas de un nuevo curso y un montón de novedades. Así que nada, mis chicos, que seáis muy felices, feliz verano.